Tenemos este logger programado, entonces vamos a acabar hablando de excepciones, de cómo loggear excepciones, pero antes un apunte, si alguno os empieza a molestar que esté el logger todo el rato sacando el mensaje a la consola de error y lo único que queréis es que lo saque a un fichero, el gestor, el handler de la consola de error no es un handler, es normal, digamos que es un handler, lo llama handler padre del sistema, hay un set, log, set, veis el set use pared handlers, que son los handlers que vienen, pues digamos de fábrica en el logger de java, entonces simplemente diciéndole que no use los gestores, el gestor en realidad, de logs del sistema que es el que tiene la consola de error, simplemente haciéndose set a false, si ejecutar ahora la ventana, veis que ya no está saliendo el log a la ventana de error, sí que está saliendo al xml como estaba saliendo antes. Y os decía que para acabar vamos a ver cómo se gestiona un log de excepciones, que muchas veces es lo más interesante que hacemos cuando hacemos registro de logs, son cosas graves que pasan que tenemos que estar informados para solucionarlas lo antes posible, no solo porque nos lo digan nuestros usuarios, sino también por saber qué información ocurre, el usuario te dice que su programa ha fallado, pero muchas veces no sabe qué más decirte, entonces vamos a ver cómo registrar esa información de que el programa falla. Voy a provocar un fallo un poco ad hoc, la ventana aquí cada vez que se construye, os acordáis que tiene un montón de iconos que están en el paquete de IMGs dentro del subpaquete de la ventana, entonces a mano voy a provocar un error que es que cualquiera de estos ficheros no está, se ha borrado, imaginaos que por la razón que sea ha habido una manipulación de esta carpeta que no se debería manipular, y alguien en el angle 24 este, pues lo ha borrado, lo voy a simplemente renombrar, pero lo que podría ocurrir en la vida real más que se renombre es que alguien se lo lleve a otro directorio, se borre o lo que sea. Cuando esto pase, pues lógicamente vamos a tener un error catastrófico, porque se va a intentar crear un botón, veis este null pointer exception, se ha intentado crear un botón, voy a ir aquí al sitio del error, con un icono que no existe, este get resource ha fallado, y entonces obviamente la ventana no se llega a poder crear, y por lo tanto no hay nada que ejecutar. Si queremos loggear este tipo de excepciones, siempre tiene que haber un punto en el cual atrapemos la excepción para poderla loggear, si no se atrapa, no hay log imposible. Entonces, al menos dentro del main se suele hacer un trade catch general, aquí lo podría hacer tal cual lo tenemos, ya que el principio es el inicio del log, si queréis vamos a hacer el trade general justo en el resto del programa, este programa principal, hasta el final, ahí hacemos un trade catch, para cualquier excepción que ocurra. En este caso la excepción se va a lanzar aquí, porque al intentar crear el constructor de la ventana de sprites, el fichero gráfico que requiere uno de los botones no se encuentra, y por tanto la ventana no se puede construir, entonces va a llegar aquí. En este punto al usuario se le podría dar una información, para que no sea tan desagradable para el usuario, que simplemente no le aparezca la ventana, pues le podríamos mostrar un mensaje de error, el software, diciéndole, aquí, bueno, el soft message dialog tiene un montón de opciones, voy a simplemente utilizar una de las básicas, diciendo el mensaje que es error grave, contacta con informática, esto ya depende de como hagáis la distribución del software, tendría que hacerse de una manera o de otra. Este es el título de la ventana, y este es el... Este es el icono, el tipo de ventana, entonces es el icono que se va a mostrar dentro de la ventana, ahora lo vamos a ver, hay un icono que es el error message, que muestra un icono, pues que claramente muestra que hay un error, hay iconos de información, iconos de pregunta, iconos de error. Entonces, bueno, esto simplemente daría el feedback, o sea, si ahora hacemos esto, lo que va a salir es un mensaje, este mensaje que veis aquí. Hemos mejorado el feedback con el usuario, pero aparte de contactar con informática, ¿qué más nos puede decir? Que la ventana no ha aparecido. Esa información, pues, no nos da muchas pistas para saber dónde está el error. Entonces, lo que vamos a hacer es registrar este error, además de que el usuario sepa que nos tiene que avisar, vamos a registrar el error para que le podamos decir, oye, además, mándanos el fichero XML que encontrarás en no sé qué carpeta, o mejor todavía, estaba conectado por Internet y nosotros nos lo descargamos sin necesidad que él nos lo mande. Y esto sería tan sencillo como aquí hacer este log. Entonces ya tenemos el logger preparado, hacemos un log, aquí sí que tenemos que decir que el nivel es gordo, esto es lo peor que puede pasar. El mensaje, pues, no va a ser muy significativo, porque realmente es que es un, bueno, puedes poner que es un error grave, error en crear, error en main, pero realmente todo eso, ahora lo vemos, se va a ver en el XML. Y lo que es muy importante es este tercer parámetro, fijaos que hasta ahora nunca lo habíamos utilizado. Cuando he hecho aquí otros logs, simplemente habíamos dicho el nivel y un mensaje. Aquí vamos a dar el nivel, un mensaje y este último parámetro es un throwable, o sea, un objeto que se puede lanzar, o sea, un objeto que está en la jerarquía de excepción. Throwable es el padre, es la clase padre de excepción. Entonces, obviamente una excepción es un throwable, tal cual lo pasamos aquí. ¿Qué ventaja va a tener esto? Ahora lo vemos. Ejecutamos, da el error, sale la ventanita, el usuario nos llama asustado y le decimos que nos mande este XML, y en este XML, fijaos lo que vamos a ver aquí, este último registro, que es obviamente el último que se ha producido antes de cerrarse el programa, corresponde a lo que acabamos de hacer aquí en este lojo. Es un registro de error, lo vemos por aquí, severe. Bueno, la hora en la que se ha producido, el método en el que se ha producido, o sea, toda esta información. Pero, fijaos que chulo, no solo eso, sino que toda esta información es la pila que muestra dónde estaba el código cuando el error se ha producido, es decir, aquí tenemos toda la información que necesitamos para poder depurar el error. Fijaos que esta información, voy a hacer aquí un pequeño cambio y voy a hacer lo que normalmente haría, esto sonará, si yo hago aquí un sprint stack trace y ejecuto otra vez, esto que sale aquí, porque antes no salía y ahora ha salido, pues ahora ha salido porque he puesto esto, porque antes no salía cuando estamos acostumbrados a que esto no salga. Esto es lo que saca Eclipse, cuando la ejecución de un programa Java se corta, nadie atrapa la excepción, es decir, nadie hace este tray catch, entonces Eclipse lo que hace es la excepción que rompe el programa, nos la saca la consola de error. Ahora nosotros lo hemos hecho explícitamente, porque como hemos hecho este catch, esa excepción ya no la lanza Java, Java simplemente acaba pacíficamente después de salir este catch. Entonces nosotros aquí en este sprint stack trace es replicado, digamos, el funcionamiento normal que hace una excepción cuando rompe el programa, que ahora no lo rompe, ahora estamos atrapando nosotros la excepción. Y a lo que iba, esto que sale aquí es el stack, es la pila de llamadas que hay en el momento en el que el error se produjo, estamos muy acostumbrados a verlo, ¿no? El main llamó una rutina en su línea 44, esta, esa rutina en su línea 288 hizo otra llamada y esa llamada fue la que finalmente provocó el null pointer excepción. Entonces esta información que cuando tenemos en directo es súper útil para corregir el error, cuando no la tenemos en directo, cuando el usuario lo ha hecho en su ordenador y no tenemos ni idea de que le ha pasado en ese ordenador y además ni siquiera tiene un Eclipse, con lo cual esto no está viendo ninguna consola ni nada que se le parezca, al pedirle el XML nos dice exactamente, oye, que este error se ha producido en la línea 44 del main, ¿veis que eso es exactamente esto de aquí abajo? Línea 44 del main y después de la línea 44 del main en la línea 288 de ventana edición sprites en el método init, que es el constructor. Este nombre tan raro es el nombre HTML del método constructor que como es un método un poco peculiar tiene un nombre imposible en Java que es este inicializador en la línea como decíamos 288. Entonces no tenemos esta consola para depurar porque no somos el usuario ni estamos en su ordenador ni estamos ejecutando esto probablemente con Eclipse, pero el usuario si nos pasa este fichero o cogemos nosotros este fichero por internet donde si vemos la relación que tiene el error con el punto en el que se han producido. Vamos a la línea 288 de nuestro fichero fuente original, ese que tenemos también guardadito en GitHub y ahí vemos que el error tiene que haber sido, como es un null pointer, tiene que haber sido un problema de que esa imagen no existe. Vamos al ordenador del usuario, buscamos la imagen correspondiente y vemos que no está, se la reponemos, aquí está la que no está. El usuario es súper contento porque vemos el reloj de error rápido, la ventana vuelve a aparecer con todos sus iconitos y nuestro log ha demostrado el para qué lo necesitábamos.